La antorcha olímpica de los Juegos de Tokio 2020 llegó este viernes a una base aérea de Japón proveniente de Grecia, a pesar de las dudas sobre su celebración o postergación en medio de la emergencia mundial por la pandemia del COVID-19. Un avión especial de transporte con la antorcha a bordo aterrizó en la base de Matsushima de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón en la prefectura de Miyagi, en el noreste del país, poco después de las 9.30 hora local del viernes. El símbolo olímpico fue recibido en una ceremonia en la base aérea, casi sin asistentes debido a la emergencia por el coronavirus. La antorcha iniciará un recorrido por todo el país sin presencia de público.